Por otro lado, la semana pasada fue Martí Batrés a un recorrido en el Issste, muy interesante porque Ángulo 7 publicó un reportaje sobre algunas quejas eventuales que tienen 10, 15 años, hizo un recorrido, platicó con el personal de salud, incluyendo estos trabajadores. Ellos comentan que se debería hacer una revisión, porque en el Issste es la única institución que todavía sigue valiendo el ser familiar para entrar, o sea, para basificarse, tiene un puntaje alto. En el IMSS sí puedes, digamos, si tienes un familiar, puedes meterlo, pero no incide en la basificación al final. Y ahí tienen una problemática, bueno, esa problemática de los familiares, el presidente hizo, tuvo la intención, el expresidente tuvo la intención de basificar a los que estuvieron en la pandemia, pero a final de cuentas por X o Y no se ha concretado. Precisamente ahorita lo que contestaron fue que eso ya había pasado, fue en 2023 y que ahorita ya lo que vale es la forma de contratar, que tiene mucho peso los familiares. Y por otra parte está dividida la bolsa, es decir, por una parte los que trabajan en los hospitales y por otra parte los que trabajan en todas las, digamos, clínicas o en las fuera del hospital. Y sucede mucho esto de que saben que va a haber, o sea, no hay plaza en el hospital, pero la abren afuera, se va uno que está en el hospital a la plaza foránea, pero luego después, un año después, le avisan que se va a abrir algo en el, digamos, una plaza en el hospital, se regresa al hospital y toda la gente que está esperando, digamos, su basificación de 10. Bueno, a mí me tocó entrevistar hasta de 15 años eventuales que no se han basificado en el Issste. Y bueno, pues este recorrido que hizo Martí Batres fue bastante favorable porque pudo platicar con todo este personal de salud, sin embargo, valorar la posibilidad de que se revise lo de los familiares, de que automáticamente tienen un puntaje mayor por ser familiar. Está haciendo muy buen trabajo Martí, está revisando, ya venía desde el presidente López Obrador y particularmente Berta Alcalde, que hizo un trabajo muy bueno al frente del Issste. Y él ahora está revisando todo, desde lo que hace falta en las clínicas, en los centros de salud, hasta la situación laboral y en todo caso algunos de estos temas que planteas. Por cierto, ayer uno de ustedes me preguntó este tema de las aportaciones de los trabajadores de confianza al Issste y lo estamos revisando. Me pareció muy interesante y ayer pedí a Martí, a la subsecretaria de Egresos, que empiecen a revisar ese tema de las aportaciones y es sólo el salario base. ¿Quién fue el que preguntó? Acá. Desde ayer empezamos a revisarlo, porque es cierto, lo que se planteó ayer eso pues le daría más recursos al Issste aportados por las y los trabajadores del Estado y particularmente quienes ganamos más como trabajadores del Estado. Entonces, lo estamos revisando. Bueno, muchas gracias por el comentario. Y estamos revisando también, por ejemplo, les planteo algunos temas y si nos están escuchando los trabajadores de la salud del Issste. Las y los trabajadores de la salud del Issste trabajan normalmente seis horas y tienen salarios más bajos, son los más bajos del sector salud comparados con el IMSS y con el IMSS Bienestar. Entonces, por eso el martes fue que vino Salud y Martí planteó que uno de los temas es que en el sexenio, no lo podemos hacer todo el primer año, pero sí en el sexenio ir nivelando las condiciones laborales de las y los trabajadores de la salud, particularmente del Issste, para que puedan nivelarse con el Seguro Social y al mismo tiempo el equipamiento de todo de salud. Está ahí de director médico, ustedes lo conocen, el doctor Reyes Terán. Él estaba de coordinador de los institutos de salud de la CINSAE y ahora es el coordinador médico del Issste, es muy bueno él también. Entonces, se está haciendo un plan para el Issste y también ver estos problemas que planteas que no deben existir y que ahí Martí estoy segura que lo va a revisar. Gracias, presidente.